Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Final. Bien decía Martín Rippel, efectivamente, es para preguntarle a los congresistas si todavía van a insistir en limitar la colaboración eficaz. ¿Y por qué nos estamos preguntando esto? Porque hoy estamos en medio de otra nueva crisis política, precisamente porque un personaje medular en las investigaciones alrededor de Palacio de Gobierno y del presidente de la República, Pedro Castillo, se acoge a la colaboración eficaz y da un testimonio revelador. Hay detalles. Vamos a estar precisamente con el doctor Nakazaki, que es el abogado de Carelin López. Pero antes, vamos con la investigación de Ángel Arroyo, que nos va a decir qué hay detrás de esa petición y solicitud de acogimiento para la colaboración eficaz de Carelin López. ¿Con quién se reunió? ¿Por qué se reunió? ¿A quién acusa? ¿Cómo acusa? Ese es el primer reportaje. Compartimos eso con ustedes. Señor Pacheco, ¿cómo está? Para Latina Noticias. Quiero hacer una consulta. ¿Cuál es su situación legal frente a los fiscalíos? Perdón, estamos ocupados. Señor Pacheco, ¿cuál es el origen de los 20 mil dólares que se encontraron en Palacio de Gobierno? Mientras el pasado viernes, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, salía raudamente tras declarar en la Fiscalía de la Nación. El caso de las leyes no hay nada. El caso de las leyes no hay nada. A la misma hora, en otro despacho fiscal, Carelin López Arredondo, terminaba de dar un explosivo testimonio. La empresaria y lobista, investigada por sus nexos con el poder, confesó una serie de presuntos delitos de corrupción que habrían cometido ella y el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. López Arredondo se acogió así a la colaboración eficaz ante el séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa de Lavado de Activos. Sus dichos deberán ser corroborados para tener validez judicial. El grupo de poder económico que pertenece a este sistema, que no quiere que atandamos a los pueblos, ha convencido a una persona de declararse colaboradora eficaz, con millones de soles convencido, y que mañana van a llamar las páginas para querer de una vez por todas demandar una suspensión al gobierno, dar una vacancia a nuestro gobierno. ¿Qué habría llevado a esta mujer de negocios a delatar al propio mandatario con quien se reunía clandestinamente en la Casa del Pasaje Zarratea de Breña y hasta en Palacio de Gobierno? Gracias. Gracias. ¿Cuáles son las empresas mencionadas por López Arredondo? China Civil Engineering Construction es una transnacional dedicada al rubro de la construcción de carreteras y vías de ferrocarril. En el 2019 obtuvo un contrato por 67 millones de soles con el gobierno regional de Junín de Perú Libre. Mientras que su socia, la peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos, inició sus actividades el 7 de noviembre del 2019. Desde allí en adelante no obtuvo ningún contrato con el Estado, sino hasta el actual gobierno. Según ha corroborado Punto Final, su primer contrato lo firmó el 23 de agosto del 2021, ya con Castillo en el poder. En consorcio con la citada empresa china, obtuvieron una licitación de provías nacional del MTC por 65 millones de soles para la conservación del corredor vial Hilo Tacna. Roberto Jesús Aguilar Quispe, de 27 años de edad, es el principal socio de esta compañía peruana que ha ganado millones de soles con el llamado gobierno del pueblo. Este joven obtuvo su diploma de bachiller en Ingeniería Civil recién el año pasado. Estos son los nombres de las obras, los millonarios montos y las fechas de los contratos ganados por ambas empresas durante el gobierno de Pedro Castillo. Sé que la relación entre la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, tiene vinculación con los congresistas de Acción Popular, los niños, siendo estos quienes tienen conexión con Alejandro Felipe Aguilar Quispe, verdadero dueño de la empresa antes mencionada, quienes brindaron el nombre de la empresa para que tenga participación con las empresas chinas en el otorgamiento de la buena pro en el MTC y quienes ya han sido beneficiadas con contratos millonarios. La gestora de intereses declaró que dicho grupo de congresistas era llamado Los Niños por el mandatario y su exsecretario Bruno Pacheco, ya que, según dijo, obedecían todo lo que decía Pedro Castillo. Karelin López involucró directamente solo a dos de estos cinco parlamentarios de Acción Popular. Ellos son los legisladores Juan Carlos Mori, representante de Loreto, y Raúl Doroteo, de ICA. Este último registra una visita en su despacho el 13 de enero último de Alexander Aguilar Quispe, hermano de Roberto Aguilar, accionista de INIP Ingeniería Integración de Proyectos, la empresa que ha ganado millones de soles con el Estado, según ha corroborado este programa. Esto demostraría la vinculación del parlamentario de Acción Popular con dicha firma empresarial. Según López, Alexander Aguilar Quispe es el nexo con los legisladores acciopopulistas. Alexander Aguilar es esposo de Beatriz Monteverde Calatayut, gerente general del grupo Constructor y Consultor SAC, empresa que ganó 222 millones de soles en dos contratos, igualmente con probías del Ministerio de Transportes. Punto final buscó a todas las compañías mencionadas. En relación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, Carelin López testificó que sería el operador del empresario Samir Villaverde, uno de los personajes que visitaba la casa de Breña. Sería operador de Samir Villaverde, toda vez que le habría llevado un listado de obras para que sean aprobadas y adjudicadas, pues tenía que devolver favores al haber sido colocado en dicho cargo por el presidente Castillo. La empresaria no se ha guardado nada. Sus dichos involucrarían también al primer ministro Aníbal Torres. Luego de reunirse con el ministro Ayala, Bruno Pacheco regresó a su vehículo, donde se encontraba Carelin López, y se mostró bastante afligido, y le dijo que Aníbal Torres le habría ofrecido sacarle del país, para que tenga tranquilidad y pueda asilarlo en otro país. Este supuesto ofrecimiento de asilo que le habría hecho el premier a Bruno Pacheco, se habría dado después del hallazgo de 20 mil dólares en el baño de la oficina del exsecretario presidencial. Bruno Pacheco le dijo a Carelin López que saque información de Alexander Aguilar Quispe, hay que estar preparados porque no me voy a perjudicar solo, que si en algún momento culpan por algo, yo voy a contarlo todo, que asuma a Pedro Castillo su responsabilidad. El premier Torres ha negado estas afirmaciones. Carelin López menciona, además, que se reunió con el sobrino del presidente Castillo, Roosevelt Oblitas Paredes, el 28 de noviembre del año pasado, en un restaurante de Lince, ubicado cerca del edificio El Dorado. Reunión, según su relato, a la que el sobrino del mandatario habría asistido acompañado de una persona a quien le presentaron como el primo del fiscal Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. En esa reunión le dijeron a Carelin López que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo, que no dijera nada. El fiscal Tello ha rechazado estas imputaciones. Señaló a este programa que Carelin López miente. López narró, además, que en dicha reunión le mencionaron a la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos. Me dijeron que todo iba a estar tranquilo y que el presidente Castillo se iba a reunir con el número uno del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ábalos. Pues la mencionaron, decían que todo iba a morir en cinco años, que no lo iban a investigar a su tío y tampoco a los demás, y que no iba a pasar nada. Lo rechazo categóricamente. Quien dice la verdad y quien miente, lo dirán las investigaciones que están aún en su etapa preliminar. Bueno, esto recién empieza y lo que hemos visto es el perfil de Carelin López, lo vista, además que antes estuvo vinculada efectivamente a otros partidos políticos, incluyendo Fuerza Popular, y ahora vinculada inicialmente con el gobierno de Pedro Castillo. Se habla de redireccionar las obras. Y hay un comunicado de una de las empresas, que es China Civil Engineering Construction Corporation, la sucursal de Perú, que señala y tiene como representante legal a uno de los involucrados, a los que se acusa también de ser parte de esta mafia, Roberto Jesús Aguilar Quispe, y hablan de no tener prueba alguna, que es completamente falso, no tenemos ningún vínculo. Importante va a ser escanear todas las obras que están vinculadas a esta empresa y otras dos que son parte de la colaboración eficaz también.